Música Aquí llegó, ya lo siento Lo que te caigo es sentimiento La cama que no apaga el viento Te quemará en la noche Ríos a un suyo, sol, cariño Salsa, sabrosa, te la sueño La cama que no apaga el viento Te quemará el sol, se baila, me toca Chocan las mujeres La cama que no apaga el viento La cama que no apaga el viento La cama que no apaga el viento La cama que no apaga el viento